Hoy se inicia el ciclo El Arte entre Libros en la Biblioteca Central Juan Filloy de nuestra universidad. Allí se pone en marcha la muestra de producción de imágenes artístico-visuales que están inspiradas en la naturaleza. Ahora, otra manera de ver el mundo es lo que se propone a través de esta iniciativa. Para hablarnos de ello está el coordinador de la misma, Mario Gallo. ¿Qué tal, Mario? Gracias por acompañarnos. Un gusto. Bueno, contanos, hay muchas maneras de ver el mundo y ustedes desde el arte, ¿cuáles proponen? La mirada de cada uno, la mirada con la que se conecta, con su medio, con su lugar. En este caso, nosotros tomamos de la naturaleza, decimos la inspiración. Y, bueno, prestamos atención en ese aspecto y nos concentramos en la tarea de ver la naturaleza y hacerla, bueno, como cada uno puede. ¿Con qué se encuentra la gente que se dispone a participar de esta muestra? Bueno, hoy a las 12 se inaugura en la Biblioteca de la Universidad un proyecto que elaboramos en estos primeros cuatro meses. Es un proyecto expositivo y para resolverlo adecuado al espacio de la biblioteca diseñamos un gran formato. Los llamamos banners para representar figurativamente la forma de un banner, pero son pliegos de papel de tres metros de ancho, de alto por uno de ancho. Y, bueno, ahí cada una de las participantes del taller resuelve una imagen. Es decir que los expositores son los integrantes de este taller de morfología y diseño que se edita en la universidad. Sí, son los participantes del taller. Y es el resultado de su trabajo. Es el resultado de su trabajo. Claro. ¿Qué tipo de técnicas han empleado? La técnica fue libre y a elección de cada uno de los participantes. Las consignas estuvieran dadas más bien en respetar el formato, el gran formato. Después, en cuanto a la resolución de la imagen y la técnica, era depende del proceso que cada uno de los alumnos fue desarrollando. Así que hay muy variados. Hay líneas, colores, pintura, impresiones. Hay muchísimas. Son 11 banners. ¿Con qué tipo de materiales trabajan ustedes? Con el que se adecue a la necesidad de lo que se está proyectando y lo que el alumno en particular sienta motivación de probar. Pero no hay límite, desde el lápiz más sencillo a cualquier tipo de tintas, pinturas, pigmentos y también la impresión gráfica a través de computadoras, imágenes digitales. ¿Cómo hacen ustedes para establecer la conexión con la naturaleza, para hacer este ejercicio? Bueno, se propone. En principio se supone que cada uno de nosotros tiene algún tipo de vínculo con la naturaleza. No sé, eso pienso yo de mí y del resto de las personas. Y después se proponen consignas en las que hay que, de alguna manera, compenetrarse en una situación determinada para resolver una imagen o elaborar un proyecto. Juntar yuyitos, mirar las piedras, las cortezas de los árboles, el cielo. Pero contemplar, contemplar con algún tipo de concentración científica, podría decírsele. Y nada, el lenguaje es gráfico, así que es eso, mirar para transformar en imagen. ¿Hay aspectos de la naturaleza a los que los artistas suelen recurrir más asiduamente, que vos lo hayas podido comprobar a través de tu taller? Y a las formas más figurativas, más figurativas no, más formal o culturalmente resueltas, no sé bien cómo explicarlo. Sí, las aves, los animales, los peces, los árboles, la montaña, el cielo. Pero todo así como en un... hay muchas otras cosas para ver, que son las que tratamos de ver en el taller también, que van más allá de esas primeras formas o las formas más culturalmente accesibles. El taller se brinda en la universidad en este segundo cuatrimestre y la gente puede seguir incorporándose a esta propuesta, ¿no es cierto? Sí, es un taller abierto. Nosotros trabajamos así, con proyectos. Es decir, ahora en este segundo cuatrimestre está iniciando otro nuevo proyecto del taller, que puede durar hasta el fin del taller o meses, depende cómo sea el proyecto. Y entonces la gente puede participar. Pueden dejar los que están y pueden incorporarse quienes sientan interés. Tiene movilidad permanente, digamos. Tiene movilidad permanente, sí. La estructura del taller lo permite, no es que llegan y se sienten fuera del sapo de otro pozo, porque hay una estructura que comienza, entonces da esa posibilidad y es como un cuatrimestre nuevo. ¿A qué se alude cuando se hace referencia a morfología y diseño? A las formas y a las formas que se vean bien, así de simple. La morfología es la forma de las cosas. Nosotros observamos en esta observación, observamos la forma, visibles, tactiles, perceptivas. Y el diseño es la buena resolución de la imagen. Agradable, equilibrada, compuesta, todo lo que hace a una imagen artístico-visual. Mario, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Invita a la gente, aprovecha, para invitar, esta es tu cámara, invitar a la gente. ¿Hasta cuándo va a ser la muestra? Hasta el 12 de este mes. Hoy inaugura, al mediodía inaugura en la biblioteca. Invitamos a la gente de la universidad y también a la gente que vive por acá o que se quiere acercar. Es muy interesante la propuesta, pasen y vean. Bueno, está todo el día, ¿no es cierto? En el horario que está abierta la biblioteca. En el horario de biblioteca. Hasta el 12 de septiembre. Hasta el 12 de septiembre. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Muchas gracias. Que sea exitosa esta muestra. Gracias. Bueno, adiós.